Pinillos, pero tú podrías ser mi nueva mejor amiga, pelotita mágica de color. ¡Ay, mi pompi! Esto acaba de pasar. Oigan, ella es mi nueva asistente. Bianca Bikini, malvada criminal. ¿Criminal? Acaba de liberar a su hermana de la prisión. ¿Prisión? Y ha secuestrado a las chicas superpoderosas. ¿Secuestró a las chicas superpoderosas? La transformación a las 11. A continuación, lindos gatitos jugando. ¡Gatitos! Esperen, ¿secuestraron a las chicas superpoderosas? ¡Dulce salami! ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya sé, llamaré a las chicas superpoderosas. No, debería llamar al alcalde. No, yo soy el alcalde. Oh, debería llamar a la señorita Velo. ¡Ay, todo esto es mi culpa! Si no hubiera sido tan irresponsable, nada de esto habría pasado. Padres fundadores. Padres fundadores, ¿qué debería hacer? El verdadero valor viene del interior. ¿Qué? ¿Quieres ser un hombre? Entonces ponte una falda y sal al exterior. Oh, un verdadero héroe debe aceptar su destino. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ir a que me tomen mi foto. No, es hora de que hagas lo que se debe. Oh, claro, hacer lo que se debe. Gracias, Sam. Es hora de que empecemos con esta fiesta. ¡Oh, Barbie! Fue una grandiosa idea atraer este videojuego de modas en nuestra guarida. Así es. Hay que deshacernos de este gorrito de conejo de mal gusto. ¡Eliminar! ¡No! Les patearía a sus tontos traseros a la moda si no estuviera tan cansado. No con ese vestidito de mediados de los noventa que usas. Ese tanque de poliéster líquido terminará con lo poco que tienen de estilo permanentemente. Prepárense para sufrir, chicas superpoderosas. Y con eso... Me refiero a quedar teñidas. Prepárense para la gran venta de liquidación, chicas a la moda. ¿Son los gases de poliéster? ¿O ese hombre de acción luce igual al alcalde? Jugador 1, el alcalde. Hermana, ¿él es el alcalde? Jugador 2, Bianca. Jugador 3, Bárbara. ¡Golpiza! ¡Un combo de doble patata! ¡Súper! ¡Ayuda, alcalde! ¡Resistan, chicas! ¿Quieres otra razón para saber por qué las mujeres usan tacones? ¡Alto! ¡Estoy teñida! ¡Soy, soy, soy, ridícula! Chicas superpoderosas, ¿se encuentran bien? ¡Alcalde, nos has salvado! Bueno, chicas, me alegra que estén a salvo. Voy. ¡Voy! Muy bien, chicas, hora de subir de nivel. ¡Combo, doble combo, triple combo, triple combo en equipo! ¡Juego terminado! ¡Alcalde, ¿se encuentra bien? ¡Ay, chicas! ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde estamos? ¡No digan nada, alcalde! ¡Lo sentimos! ¡Fuimos irresponsables en nuestra responsabilidad de ser protectoras responsables de la ciudad! ¡Básicamente, esta fue nuestra culpa! ¡Y gracias por salvarnos, señor alcalde! ¿Yo la salvé? ¡Ya díganme dónde está! Y una vez más, todo está bajo control, gracias a las chicas superpoderosas y al alcalde de acción. Yo sabía que usted estaría bien. Yo sabía que usted estaría bien.